Sí, en realidad. Lo reconozco. He mirado la wiki. Vale, vale, ya vale. Ya lo sé, ya lo sé. Micro, me ha pensado que estaba hasta... He tenido que mirarla porque me estaba volviendo loco. No sabe dónde estaba la llave de las ratas. Guapa. Mi perra. Mi perrilla. Y al final lo he mirado. ¡Es esa! ¡Es esa! Esa llave es... El puto juego me... ¿Cómo he estado tan puto ciego? Menos mal que solo he mirado esto. Menos mal. ¿Qué? En fin. He mirado una... La guía de progresión que básicamente me dice... Pues... Más o menos el orden en el que tengo que hacer las... las zonas. Lo siento. He pecado. Soy un pecador. En fin. Pero bueno. Menos mal que solo he mirado. Eso no he mirado nada más y no me he comido ningún spoiler ni nada. Lo voy a descubrir todo igual. Por mi cuenta. No. 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 En fin. La estatua de Belka. Epic Name Bro se va a correr con esto. No hay perdonador, pero puedes... Puedes curarte el hueco también. Más barato que una piedra. La barda de empuñadura roja. La barda de lasus dos, entonces. Sí. Pero parece que tiene la misma forma que la barda normal, ¿no? Los mismos ataques y eso, así que es otra manera de encontrar una la barda por ahí perdida. Este arma igual cuenta como arma sagrada, porque veis que escala con fe. Así que esta a lo mejor jode a los esqueletos, pero no lo sé. No sé ni siquiera si el mecanismo de joder a los esqueletos con arma sagrada sigue existiendo. Vale, pues aquí está Belka, entonces. Aquí podemos venir a perdonarnos los pecados, pagando y a curarnos la maldición también. Es muy curioso eso. Un esqueleto invadido por las raíces. Estos parece que no se reforman como los de las catacumbas. Sabía que ibas a hacer eso, hijo de puta. ¡Ah! 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 Hola, hombre, ¿qué pasa? Estabas esperándome desde arriba para tirarte, ¿eh, cabrón? No sabía yo que estabas ahí asomado y era muy sospechoso eso Pero bueno Lagarterano Vamos a ver Ahora podremos ir por fin a la jaula aquella de la mujer ¡Oh, no! Es el boss de las ratas del Dark Souls 2 otra vez Fromm, ¿por qué nos odias tanto? Nos hace repetir el boss de las ratas otra vez No, pero está obviamente... Obviamente está inspirado por eso, vamos Obviamenteísimo Y hay que encontrar la máscara de farros O una piedra de farros O una cola de rata O nada, un talismán Bueno ¿Algo es algo? Talismán de santo Instrumento para lanzar milagros divinos Los talismanes de marfil Se entregan solo a las clérigas Y la fe influye enormemente en su eficacia Hay cierta fragilidad en este talismán Lo cual debilita la estabilidad que otorga la habilidad Oración de cidio aumenta la estabilidad de monamente Mientras lanza milagros O sea que no es tan fuerte La oración de cidio no es tan fuerte como en otro O sea que este es el talismán de la versión femenina De los clérigos Las clérigas tienen una versión Y los clérigos tienen otra Y esta por la ropa Sería Rhea Ya, ahora la toco Muere puta Oh, sí Ahí estás Y no estoy totalmente Agradecimiento de la hermosa Oh, perdón Soy Irina de Karim Irina A ver Irina ¿Os acordáis? De Anastasia De Astora Era la La guardiana del fuego En el Dark Souls 1 Anastasia Es un nombre así Tipo ruso Irina también Ahí hay una correlación Así que esta debe ser La versión Eh Asmaiden De este juego Esta me imagino Que será La que nos enseñe Los milagros Ahora este Se habrá cabreado con nosotros Así que al final La quiere O sea que si matas A la chica Ah Este Es Petrus Va vestido de gárgola O sea que Irina Es una mezcla De Anastasia Y de Rhea Mientras no se la quiera Cargar nadie En Firelink Porque Esto a lo mejor es como Bloodborne Que luego se matan Entre ellos Los Los personajes No se porque me da Que el demonio Que maté con Sigwar Me tenía que haber dado Un alma Porque me ofrecía Me ofrecía Armas para el alma De demonio El El enano Pero no la tenía El alma No se si es que igual No la vi No la pillé A lo mejor es un bug Esto es un juego De FromSoft Bugs Habrá Se me oye ¿No? Joder Me asusto antes Empezó a grabar Y no se oía Horrible Horrible Yes Indeed Egon Egon A ver A ver Anastasia era muda Irina es ciega Es un remix, es Dark Souls remix Oh, champion, ¿te deseas escuchar un teléfono? Oh, champion de Ash, este domino divino es prohibido Estas son historias oscuras de cosas que se desplazan dentro de los hombres Estas historias no te agradarían Claro, solo las pequeñas criaturas que se desplazan en mí Oh, champion de Ash, este divino... Estas son historias oscuras de cosas que... Claro, solo las pequeñas criaturas... Joder, esto tenía que haberlo hecho muchísimo antes, tío Bendice a los cadáveres... Esto es de Dark Souls 2 London, el reino de los huevos es una sociedad de no muertos formada por cadáveres y sombras De aquellos que llevaron vidas despreciables ¿Realmente alguien debería plantearse recibir tal bendición? Protección profunda Protección profunda Protección de energía Esto es como lo que se echaba Belstad Señado en la Catedral de la Oscuridad Invoca un enjambre de insectos que devora a los enemigos Estos insectos que acechan la oscuridad tienen pequeña mandíbula llena de colmillos Que les permiten desgarrar la piel y hundirse en la carne No brice dos rotos de ojos para donde entran esas hemorragias Que asco Impide usar conjuros en las proximidades, incluidos los propios Oh, sirvoto de silencio Espada oscura Diez mil almas, tío Lilian, la tercera hija Y una de las fundadoras de la iglesia de Zabache Tiene fama de contar historias que reflejan el sufrimiento y el conflicto de los huecos Hongward Cura de hemorragia, veneno y congelación para el lanzador y quienes se encuentren cerca La Bremas Cariñosas es una historia De las numerosas muertes que rodearon a la diosa Caiza A quien se sabe que seguía Morne Nuevos dioses, ¿no? Porque La antigua fe de Lloyd La fe de Lloyd que era la de La blanca vía, la de Wind Curación Milagro elemental que usan los clérigos Restablece los puntos de su ordenador ¿Cuánto necesita? Curación Doce Bueno, pues tenemos Milagros oscuros Esperemos que esté bien El otro parece que la odia Pero también la protege, ¿no? A lo mejor es esa Serbia de Summon para algún boss El Petrus Un tomo de piromancia no me vendría mal La verdad Vale, no he avanzado mucho Pero joder, por fin Madre mía Me tengo que fijar mejor En el otro Dark Souls Podrías ver los poseídos que tenías Eso estaba bien Estaba roscándome la tocha Vale ¿Qué te den? Pues Pues, 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 pues Ya tenemos eso Que era Era importante A ver Lleman a la puerta A ver, no puedo ir ahora Se queda pillado esto aquí Vale A estas horas No suele ser Nadie Alguno pidiendo O alguno vendiendo algo Siete mil almas ya para subir Tenemos dos opciones ahora Me ha llegado Me ha llegado un aviso a la Wii Seguimos dando vueltas Ah, el Lost Reaver Ya está la beta de Lost Reaver Para la Wii Guapo Es un juego gratuito Esto es Free to play Para Buscar tesoros y eso A ver Luego lo mismo Damos vueltas como Como imbéciles Como antes O utilizo La guía de progresión De la wiki Como una especie De guía Para saber a dónde ir Pero sin Spoilearme Nada de Lore De Los objetos Y de tal Yo creo Que después de tantos Capítulos que dábamos Ya que dábamos Casi 20 horas De juego Nos merecemos Ya mirar La ruta De progresión De hecho Míralo aquí Voy a ponerlo En el Lost Reaver Wiki Voy a hacer la ventana Muy pequeñita Vale ¿Ves? Vencer al sabio de cristal Que me lo salté Tenía que haberlo hecho Y Henry de Astora Cambia de De sexo ¿No? Interesante No me voy a leer Nada de las quests Esto ya me lo haré Tranquilamente Vale Dice la Esta Que tengo que ir A rescatar La guía de progresión Que tengo que ir A rescatar Al mago Al mago pajas Y esa es otra cosa Que no tenía Un entrenador de magia Vale Pues lo que dice Esto Tengo que ir al segundo piso En unas ruinas Donde el Sabio de cristal Vale Es que Joder A ver Está bien Encontrar las cosas Por ti mismo Pero coño No saltarte trozos Enteros del juego Como me ha pasado Esta mañana Dios He visto que no hay Tóxico Hay veneno Pero no hay Tóxico Vale Está por aquí Por lo visto Joder Joder con el poise Tío Si hasta un imbécil Con una espadita Te rompe el poise Pues ¿Para qué queremos el poise? Para nada No sirve para nada El poise en este juego Tío No sirve ¡Suscríbete! ¿Y tú de dónde coño sales? He estado aquí un montón de veces y dice que es aquí. He estado aquí un montón de veces y dice que es aquí la guía, así que igual me está trolleando o igual es que yo soy ciego. ¡Suscríbete! Por aquí ya hemos estado. No estoy, boys. ¿Por aquí? ¿Qué hijos de puta? Por aquí me vais a chupar la polla, Fromsoft. ¿Esto quién lo encuentra, tío? ¿Esto no lo encuentra nadie? Bueno, no lo encuentra nadie por su cuenta, joder. Tampoco lleno de mierda ya el... De tanto frotar. Vamos, no me jodas. Yo como sé que está este aquí, si no lo veo desde... En fin. ¿Qué pasa, tronco? Sabéis quién es, ¿no? ¡Master Logan! El mago negro. No será el mismo, será otro, pero con lo mismo. ¿Qué campeón demanda servicio sin recompensa? A ver, es que estoy echando ceniza. Vale. Ajá. Claro. Órbeck de Winnheim. Vale. Órbeck. ¿Cómo se llamaba el...? Tiene la misma cara y la misma voz. Pero tiene otro... Otro... Manera de ser totalmente distinta a la del Dark Souls 1. ¿Cómo se llamaba el Dark Souls 1? No me acuerdo. Joder, tío. ¿Cómo va a encontrar esto, sabes? Me cago en la puta. Puto From... Puto FromSoft. A ver qué vende. No me parece. Vale, que más me dice la guía. Vale, farronquip, catedral, catacumbas. ¡No quiero ir a las catacumbas! Vale, esto del caballero negro ya lo he hecho. Vale, y este es donde me mataron la otra vez. Pero bueno, ahora voy a por ello. Joder, vaya mierda, tíos. Vaya mierda, tíos, vaya mierda. Podrían haberlo escondido más, si bien que tal, joder. A ver, waifu, ¿qué pasa? O sea que el muerto ese que va con Henry es uno de los... De los de la hermandad esta, de los... De los Hollows. Ahí está. ¿Qué pasa, hombre? Ah, a ver, ah... Vale, a ver... Vale. Vale. Flecha de alma. Dardo de farron. Granizo de farron. Granizo de farron. Este es el que me hacía el del pelo loco ese. Asustar. Enmascara el ruido y reduce el daño de caída. Este puede ser interesante. Señor auditivo. Mercurio bestilente. Muy peligroso empleado por los espías de la escuela de dragones. Si os acordáis, el mago del Asus 1 llevaba el traje de mago negro de los espías. Bueno, y se ve que si le voy comprando cosas avanzo en sus quests, ¿no? No me he olvidado. Es que no me quiero gastar todas mis almas en ti. Porque las tengo muy injustitas, hijo. Me he aprendido ya todas las piromancias de este, ¿no? O sea, que a este le tengo que traer un tomo también. Bueno, pues eso era parte de la progresión. Conseguir al entrenador de magia. Que no hubiera pasado nada porque no me interesa mucho la magia, pero... A ver. Más. Vale. La Dark Raid aquella de los cojones. Vamos a ver. Esa por lo visto tenía un Ascua. No sé si es que ya... si ya la tengo, ¿eh? No sé. Porque como no me acuerdo... Creo que no. Creo que no. Vale. Correón de farro. Nos pegamos a la pared izquierda. Vale. 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 muere puta los guanteletes de puta madre vale, ya tengo mis guantes favoritos el carbón del sabio perfecto mira que he explorado con ciencia esto pues aún así me he perdido cosas vale, el Stray Demon de momento no voy a usar contra él con el 마ctorito y la mente la mente porque la mente en ugni me he perdido casi se acémos desplege el todo State Vale. 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 Por aquí. Sí, creo que es por aquí. Vale. Es que... Es que son enreversadas las cosas, eh. Hay que hacer las cosas enreversadamente, joder. Vamos a buscar la armadura de Sigward, que se la han robado. Alguien, no sé quién. ¿Quién puede ser? Tienes el puto ladrón que tira a la gente en agujeros y le roba las cosas. No os podéis imaginar, ¿no? ¿Por qué va tan mal esto ahora? No lo sé. Me va a faltar el juego ahora. Ya he dicho que no quería guías y no quería historias, pero... Esto no hay manera de hacérselo sin guía. Esto es imposible. Que no es guía. Es... Progresión. Es saber a dónde tengo que ir. Siguiente. Y ya sé que me tocan las catacumbas, así que... Pues nada. Como vosotros lo estáis viendo, me habríais visto dar vueltas durante 20 horas hasta que me he encontrado dos parches. Pero bueno. Lo considero que esto no es spoiler para mí. ¡Esco dan estos, eh! ¡Joder, señora! ¡Deje de dar por culo! ¡Joder! ¡Señora, no molestes! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Let's dance, boys. Hey! Colisiones bugueadas. Fumando marihuana. Buscando una fiesta. Hola. Hola. No. No lo encuentro. 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 pros para hacer una cosa normal en Fromsoft Amén vale dicen que también se puede encontrar aquí en la torre esta pero no tenemos la llave y que eventualmente si no hacemos ninguno de esos dos eventos acaba yéndose a vivir aquí al lazo de fuego el solo, así que pues nada, esperaremos es que no podían hacer las quests normales tío de verdad bueno voy a darle el asco al hola André me lo he follado ya teniendo en cuenta que en el Dark Souls 1 te doy uno pues igual no eres André de Astora eres André aumentar frascos de Estus no tengo reforzar arma no puedo imbuir arma vamos a ver vale, ahora me imbuye con todo lo demás vale, bendecida es lo mismo bendecida D, D D, D B vale lo mismo gema profunda en oscuridad gema menos en veneno y piedra de confesión para restablecerla tengo una gema bendecida que me ha caído antes que seguramente que sea para hacernos algún arma bendita pues pues vamos a reforzarnos un arma no tenemos almas vamos a vamos a usar un un sur packet 1.000 estos dan 1.000 y estos 800 y estos 400 200 vale reforzar la lavarda por favor o la guadaña venga y total al final todo queda en casa ¿no? vale vale más almas more souls more souls digas es como una rama me extraña que no haya por aquí cuervos de estos de Dark Souls cuánto necesito para imbuirla 2400 joder que caro está todo en este juego tío que caro está todo en este juego adivina por favor por favor por favor vale a las catacumbas vale, ya sabiendo que tengo que ir a las catacumbas ahora, cierro la guía de progresión para no comerme ningún spoiler y continuamos vamos a ver si son efectivas contra los esqueletos las armas benditas si no, pues nada ¿cómo se entraba? se entraba por aquí, ¿no? yes, yes, my lord yes, indeed no me voy a enterar nada de cómo hacen las quests pero bueno la primera partida, pues nada si eso luego me rearé el personaje otra vez y ya está yes, indeed motherfuckers a ver si encuentro alguna zona buena para farmear y me compro todos los conjuros y todas las cosas catacumbas de caracarton mira, por aquí parece que te puedes tirar así que ya sabemos que hay un atajo por aquí típico de las catacumbas pero bueno, vamos a hacer al normal a ver pues sí, parece que al igual que en el de arsul suelo si matas a los esqueletos con una arma divina no renacen así que adiós amigo es fin to win, motherfucker solo he podido subirla a más 3 pero bueno nos faltan trocegos a los esqueletos como mola nos faltan brazos y cabezas y cosas así nos quedan torquero como en el minecraft vamos a ver vamos a ver Gracias. Spin to win, motherfucker. Joder, no le he quitado nada. What? Vale. Hello. Joder, estos son... Inmensamente más difíciles. Pero inmensamente más difíciles que los normales. La puta madre. A cuca madre, are, are. Tengo un buffo divino. Ah, me mato. Hop. Yo que sé, es Dark Souls, hay que mirar. La textura de él parece súper rara, ¿la veis? En fin. Todavía no he encontrado poison arrows, que quieras que no. Ahora me puedo tirar hacia la derecha, que parece que hay vacío. Y hacia aquí. Parece ser the way to go. Y, efectivamente, la típica trampa de Dark Souls. Una bola. Esqueletoide. Que baja y que sube. Genial. Pues nada, baje usted. Tranquilamente. Rebote ahí. Ya vuelvo yo, eh. Luego. Venga, hasta luego. A ver. Es una palanca rota. Imagino que se vendrá para acá. Aquí hay un osario. Una urna de la oscuridad que me he comido entera. Muy rica estaba. Sí, señor. El anillo de Carthus. Spin to win. ¿Quién coño dispara eso? No lo sé. Ni lo sé. Ni me voy a quedar a saberlo. Es el suelo. El mismo suelo dispara. Interesante. Tal vez. O no. No lo sé. Dime eso. ¡Ah! Motherfucker. ¿Qué? No lo sé. ¿Qué? ¿Qué? Ok, maybe Vaya zonita En las catacumbas Y la fortaleza de Sen unidas, tío Igual es que es la fortaleza de Sen Remasterizada En catacumbas Estaría guapo Según el lore Pero claro, sería muy aburrido, sería el mismo mapa, etc Esta vela de la barda No permite atacar desde el escudo Como en el 1 Hello My broken wings Venga, hasta luego No 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 ¡Gracias! Vale, por aquí es donde me han matado antes ¡Gracias! Ahora son dos Genial ¿Cómo me ha podido hacer parry Si solo tiene una mano? ¿Me lo explica? ¿Alguien? Pero en fin Si ha entrado, ha entrado Juego limpio Menos mal que encontrar una gente Gemma divina Porque si no, esto no se lo hace Ni He-Man Esto no se lo hace Ni He-Man Let's dance, boys Rompe bastante, boys La alabarda Kukris Que son coxilio lanzable Pero más Vale 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 ¡Hola! ¡Hola! spin to win every time spin to win spin to win every time die mother fucker die spin to win every time dah 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 dahn rí vamos a follar se sabe nana Mi compañero Horace To my shame I was scared I've not been able to find him Yes, I see Horace is a valiant knight He can look at me Probably searching for me, right? If you happen upon that I remain and will lay prism stones to guide him and he sent him my word If you happen upon that I remain and will lay prism stones to guide him and he sent him my word May the flames May the flames guys If you happen to me, I'm leaving If you happen to me If you happen to me In Dark Souls 1 Una de las Adios De las De los planes que había era que el caballero de Astora fuera como tu rival durante el juego, no? Parece que no hay más camino que bajar por ahí Que ilusión me hace Las catacumbas de Sen Las catacumbas de Sen Está ahí como diciendo Ja, ja Se podrá atacar a la bola? No 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 Joder con las almas de los cojones Es el hijo de puta este Que tira Unas almas Unas vasijas de almas oscuras Que hijo de puta Me ha cogido todo por aquí me parece Joder que palizón Que me acaba de dar Con la mula cumbo de los cojones Estrategia Por lo menos ahora dan titanita Grandes tío los enemigos Estrategia Bastarda Ir a lo maricón Lo cobarde ¿Tú te atreves a tirarme a mi oscuridad? Soy el Lord Oscurer Esto es imposible saltarlo No hay ningún puente ni nada Ahora vienen dos Genial Bueno Por nada Utilizar la ruptura del poise Para deshacerlo Si ya está Esa es mi Esa es mi estrategia Oh No hay otro No y no El No hay el El Y pero Y Y Y Y Y Y Y Y No estoy sin estos Chavales Así que hasta donde llegue hemos llegado La hoguera ¡Hasta luego! Vamos a dejarla aquí en la hoguera esta Y seguimos en otro vídeo ¡Venga!